Bueno, recordemos un hecho lamentable que sucedió el día 13 de marzo del corriente año en un campo que está ubicado en la ruta 8 al kilómetro 665, esto es a la altura de la localidad de Suco. Se produce un hecho de robo donde el propietario de dicho campo que se encontraba solo en horas de la noche es interceptado por dos personas a la cual le sustraen Hacienda y también en la oportunidad le roban su camioneta particular. La camioneta aparece en cercanías de su campo al otro día, una vez que tomó conocimiento la policía, esta persona aparentemente había sido golpeada por los malhechores, fue asistida en un primer momento y posteriormente fue dada de alta. Con el paso de los días esta persona vuelve a ser hospitalizada y desde allí hasta el día viernes que se tomó conocimiento de su deceso. La fiscalía ha ordenado la autopsia correspondiente a los fines de determinar cuál ha sido la causa de la muerte. Desde un primer momento la policía está trabajando arduamente en este caso, se ha procedido al secuestro de uno de los camiones que estaban involucrados para el traslado de la Hacienda, hay muchos indicios para el esclarecimiento de este hecho y esperamos directivas precisas de la fiscalía en estos momentos. ¿Habría gestado algún tipo de declaración? ¿La persona ya fallecía en algún momento? La fiscalía se ha encargado de tomar todos los medios para que poder avanzar en la investigación y esto por supuesto que ya sea dado.